Los principales expertos del gobierno de Estados Unidos pronosticaron ayer que el saldo de muertos por coronavirus será, en el mejor de los casos, de entre 100.000 y 240.000 personas, por lo que el presidente Donald Trump advirtió que se vienen dos semanas muy duras. El anuncio oficial se dio al final de una jornada en que el país consolidó su lugar como el principal foco de contagio del mundo, con más de 184.000 infectados, y superó por primera vez a China, el país donde surgió la pandemia, en número de muertos. Con más de 3.700 fallecidos, superó 3.309 de China y quedó solo detrás de Italia y España. Expertos en infectología expresaron que, según las proyecciones que hicieron sus equipos, si las recomendaciones y las medidas implementadas hasta ahora se cumplen, el saldo de muertos final podría ascender o superar los 100.000. En cambio, advirtieron que si esto no sucede, los fallecidos podrían eventualmente escalar a un millón y medio, o hasta 2.200.000 personas. El epicentro de la pandemia en Estados Unidos está en Nueva York, con más de 75.000 de los casos y cerca de la mitad de los muertos del país. Pese a reconocer que Nueva York es el epicentro de la pandemia en el país, Trump se ha negado a ordenar el cierre del Estado o a prohibir la circulación entre Estados. Por eso, cada vez más, los Estados afectados y ahora los no afectados, también comenzaron a tomar sus propias medidas para intentar frenar la transmisión del virus. Hasta ahora, las medidas habían sido de índole interno, principalmente el confinamiento general de la población, por ejemplo, en Nueva York, California y Washington, entre otras. En algunas partes de Florida, en cambio, se dispuso un toque de queda nocturno. ¡Gracias! ¡Gracias!